Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Wendy Castro de Globo Magic Retro y el día de hoy tengo un Magic Tip para ti. ¿Quieren ver? Algo muy importante en tu emprendimiento es que aprendas a hablar como un profesional y que sepas cómo se llaman los globos que vamos a utilizar. El día de hoy voy a platicar de la línea de entretenimiento de Globos Quaratex, que es una línea que te sirve para dar efecto, dar valor a tus decoraciones. Vamos a comenzar con los tamaños. Primero vamos a conocer el globo 160, no es un globo espagueti, no es el globo delgadito, se llama 160Q porque es una pulgada de ancho por 60 centímetros de largo. Luego está el globo 260Q, no es el globo tripita, no es el globo espagueti, es el globo 260Q y es un globo que tiene dos pulgadas de ancho por 60 centímetros de largo. Después tenemos una especialización que es el globo 350, es un globo que puedes con él hacer muchas figuras de globo flexia, 350, 3 pulgadas de ancho, 50 centímetros de largo. Y el globo que casi nadie conoce y que también tiene muchas ideas para poder decorar es el globo 646. Hoy voy a hablar de él, voy a platicar contigo y darte unos Magic Tip. De todos los globos de la familia de entretenimiento de globos Qualatex, el único que puede flotar con gas helio es el globo 646. Vamos a ver cómo se infla. Lo primero que debes de saber cuando vas a trabajar con un globo 646 es que cuando se tenga que trabajar con helio, se requiere inflar y desinflar, es el primer Magic Tip. Vamos a meter bien, 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 hasta abajo, hasta abajo, el cuello del globo. De esa manera lo único que vas a inflar es el cuerpo del globo. Aquí tengo un equipo dual, un equipo que puedo modular o subir y bajar a la velocidad y eso nos ayuda a poder inflar diferentes tipos de globos. Después voy a hacer un Magic Tip para ti. Ahora sí, conecto y detengo. De esta manera uniformemente se va a inflar nuestro globo. Normalmente les he dicho que hay que forrar las estructuras para cubrir la mecánica 1 y 2 para poder recubrir el globo y que evite lo que es el calor y lo que es la fricción del acero. En este caso, normalmente siempre hacemos lo que es forrar nuestra estructura con globo 260. Esta es la manera que todos conocemos o la manera que ya les he mostrado. Aviento y voy jalando. Aquí hago una pequeña burbuja, rompo y puedo conectar el siguiente globo o a su vez ir cerrando. Esto es algo que me fascina de todo lo que es la línea de entretenimiento de globos Coalatex, que son muy versátiles, podemos crear varias cosas. Dos, si tenemos la necesidad de hacerlo rápido, vamos a forrar nuestra estructura con globo 646. Vamos a cortar el cuello y vamos a meter todo nuestro globo. Esta es otra manera rápida y sencilla. Otra de las versatilidades de este gran globo es que puedes sacarle el aire y puedes amarrar. Y con este tipo de globo crear una liga para poder amarrar, conectar o en este caso fijar nuestros globos. Agarramos nuestro globo 646 y forramos nuestra base en un solo paso. ¡Tarán!